¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy como podéis ver os traigo una nueva review de unas placas chinas de Aliexpress que se llaman Chihuahua. Esta colección consta de 32 placas y todas ellas son placas de las Moyu London. En su mayoría son copias de la colección Madre Naturaleza, Cuentos de Hadas y Mitología Griega, pero hay alguna una placa suelta de también de la colección Tropical y otra de la colección Panky. Y nada, estas placas no las he comprado ahora, por eso no tienen el plastiquito azul, sino que las compré en las navidades del año pasado, así que nada, os las voy a enseñar. Esta es la placa 1. La placa 2. La placa 3. La placa 4. La placa 5. La placa 6. La placa 7. La placa 8. La placa 9. La placa 8. La placa 9. La placa 10. La placa 4. La placa 6. La placa 10. La placa 28, 29, 30, 21, la 22, la 23, la 24, la 25, La 26 La 27 La 28 La 29 30 La 31 Y la última placa que es la 32 Y bueno, ahora vamos a probar la placa Como os he dicho antes, estas placas no las he comprado ahora Sino que las tengo desde hace algún tiempo Yo las he probado casi todas Y la verdad es que estampan bastante bien Así que las voy a probar aquí para que las veáis vosotros Bueno, la placa que voy a probar ahora es la placa 08 Voy a probar estos dibujos de aquí Como veis, los dibujos han salido perfectos No tiene un hueco ninguno Y bueno, la última placa que voy a probar es la chulla 26 Voy a probar este diseño de aquí, de las ardillitas Y como veis, el diseño ha salido bastante bien Yo por lo menos no le veo hueco ninguno Y bueno, uno de los problemas que quería deciros que tienen estas placas Es que al limpiarlas Como veis La verdad es que no quedan muy bien Porque se quedan teñidas del esmalte que haya usado No sé si se puede apreciar un poco en la cámara Por aquí tengo otra que también está teñida de negro No sé si tendré otra por aquí Esto está teñido de rojo por aquí De negro por aquí No sé si podéis apreciarlo Y la verdad es que para mí ese es el único inconveniente que tienen estas placas Y bueno, pues esta ha sido la review de hoy Como habéis visto, estas placas la verdad estampan bastante bien Para mí el único problema que tienen es eso Que cuando intentas limpiar la placa Por mucho que te esmeres Siempre se queda algo de pigmento teñido en la placa Y bueno, estas placas me costaron aproximadamente un euro cada una La verdad es que creo que merecen más la pena las placas originales Las placas originales valen aproximadamente casi 7 euros cada una Pero lo cierto es que las originales tienen el dibujo más profundo Y aparte no se tiñen al estampar Por mucho que te merezca limpiarla No he conseguido quitarle la pintura O sea que están teñidas, ya no se puede quitar Y nada, aparte de eso las originales traen un plástico por aquí detrás Os voy a enseñar una para que la veáis Las placas originales vienen cada una en un sobrecito de cartulina como este Cada uno el de su colección Y como veis los dibujos, no sé si podéis apreciarlo Los dibujos son mucho más profundos Los bordes vienen limados hacia abajo No sé si lo puede captar la cámara Y aparte traen como un plástico por detrás para proteger las placas Y bueno, en mi opinión creo que pueden merecer la pena Si no puedes comprarte las 30 placas a 7 euros cada una Creo que te pueden merecer la pena Pero si puedes comprártelas, te recomiendo que compres las originales Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Like si os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!